por el director del hospital, no sé ni cómo se llama, y entré desesperada diciendo que mi hija no se me podía morir, no se me podía morir, y gracias a él y al muchacho de servicio que también se metieron en el salón y sacaron el balón de oxígeno y ahí empezaron a darme el oxígeno a la niña y a otro señor más que había ahí que desgraciadamente el señor falleció, pero bueno, no falleció por falta de atención médica, pero sí, me le dieron el cuidado, me le buscaron el medicamento que llevaba, nosotros vamos a desesperar y con un medicamento para comprarlo sobre tres y por las calles, dijo que no había necesidad, que mi hija se le iba a poner el tratamiento en este hospital y así está, y esta hospitalaria está ahí ingresada, en la sala de respiratorio y con su tratamiento puesto, gracias a él, director, ya le digo que no me sentía Muchísimas gracias, ¿cómo se llama su hija? Ana, la hay pared del río. Gracias. Gracias, gracias.